La llave del oriente, así se conoce a Limón Indanza. Para mí es un paraíso natural, rodeado de ríos, cascadas, en la selva tropical de la Amazonía. ¿Cómo no voy a proteger y cuidar el medio ambiente que nos rodea? La mejor herencia que le puedo dejar a mis hijos, a mis nietos, es un ambiente sano para crecer. Esos deseos ahora son posibles gracias al nuevo sistema de alcantarillado sanitario. Está debajo de nuestras calles, no es una obra que se ve, pero es una obra que se siente cada día de nuestra vida. Hoy no me canso de decir que aunque vivimos lejos de la gran ciudad, estamos cada vez más cerca del progreso. Cuida los servicios que hoy tenemos, nos asegura el futuro que queremos. PIRSA, apoyando el desarrollo.